¿Alguna vez has visto como consumidora o consumidor la información nutrimental acerca de las vitaminas para el cabello? Hola, hola, ¿qué tal, stylers? Ahora les traigo una comparativa de unas vitaminas para el cabello. Estas vitaminas vienen en formato de gomita y se trata de estas de la marca WONUBEERS. Son unas gomitas que sacó Belinda hace tiempo. Entonces decidí comprarlas para probarlas ya que leí la información nutrimental y pues se ve bastante bien esta información. Ya que sus principales ingredientes son colágeno, biotina y vitaminas. Como ustedes saben la biotina es buenísima para el cabello. Una vez llegando a casa decidí comparar la información nutrimental de estas gomitas con estas gomitas de Sugar Beer Hair. Y que creen que descubrí en la cantidad de porciones de cada uno de sus ingredientes se podría decir. De estas gomitas WONUBEERS la información nutrimental viene por cada 100 gramos y por cada dos gomitas. Ya que debes de consumir dos gomitas diarias. En cambio la información nutrimental de estas gomitas solamente viene por cada dos gomitas. Igual debes de consumir dos gomitas diarias. En sí yo quería saber la cantidad que contenía cada una de las gomitas. En sí de una gomita, no de dos ni de los 100 gramos. Entonces por ahí hice un relajo. Y ya pude descubrir qué cantidad contiene cada una de las gomitas. Estas gomitas cada una pesa 2.5 gramos. Y de estas gomitas cada una pesa 3 gramos. En sí hice una tabla tomando los mismos ingredientes de las dos vitaminas. E hice otra tabla tomando los ingredientes que no eran iguales, que no contenían ninguno de los dos. Estas gomitas no son lo mismo. Pero quise hacer una tabla para comparar la información nutrimental. Porque estas gomitas son una maravilla. Y quise encontrar unas gomitas un poco más económicas que estas. Aunque estas no son que digamos súper económicas. Tienen un precio un poco elevado. Y bueno, ahora sí vamos a ver la tabla para comparar estas dos vitaminas. Solo que quiero recalcar que la convertí en porciones de miligramos. Porque venía en microgramos y venía en unidad de concentración. Esta comparación es por una gomita de cada una. Aunque una pesa 2.5 y la otra pesa 3 gramos. Vamos a empezar por el sodio. Una gomita de las WONU tiene 12 miligramos de sodio. A comparación de una gomita de las SUGAR que tienen 5 miligramos de sodio. O sea que una gomita de las WONU se excede de sodio un 140%. Aquí solamente estamos hablando de una gomita. La siguiente es la vitamina A. La WONU tiene 0.36 miligramos por gomita. Y la SUGAR tiene 0.58 miligramos por gomita. En sí a la WONU le falta vitamina A. Le falta un 61.11% de vitamina A. Para llegar al equivalente de una gomita de la SUGAR. El que sigue es la vitamina C. Una gomita de la WONU tiene 12 miligramos. Y en cambio una gomita de la SUGAR tiene 10 miligramos. En cuestión de la WONU se excede un 20% de vitamina C. El que sigue es la vitamina D. La WONU tiene 0.004 miligramos. Y la SUGAR tiene 0.005 miligramos. O sea que a la WONU le falta un 25% para llegar a la porción de una gomita de la SUGAR. El que sigue es la vitamina B6. Las gomitas de Belinda tienen 0.66 miligramos. Y la SUGAR tiene 1 miligramo por gomita. Eso quiere decir que a la WONU le falta un 51.52% de vitamina B6. Llegamos con el ácido fólico. La WONU tiene 0.06 miligramos. Mientras que la SUGAR tiene 0.13 miligramos. Eso quiere decir que a las gomitas de Belinda le faltan 116.67% de ácido fólico. O sea que como quien dice casi no tiene nada de ácido fólico. Es una babita, una pizquita, como un granito de azúcar. En cuestión de la vitamina B12. La WONU tiene 0.0005 miligramos. Y la SUGAR tiene 0.003 miligramos por gomita. Eso significa que a la WONU le falta muchísima vitamina B12. Le falta un 500%. Con razón cuando yo tomaba la SUGAR se me iba el cansancio. Se me iba el sueño. Me sentía con energía. Y pues era por la cantidad de vitamina B12 que tenía. Y ahora si viene lo que nos interesa que es la biotina. Una sola gomita de la WONU contiene 0.06 miligramos. A comparación de una gomita de la SUGAR. Que tiene 2.5 miligramos por gomita. O sea que es exagerada la cantidad de biotina que tiene la SUGAR BEER. Eso quiere decir que nuestras nuevas gomitas. Les falta un 4066.67% de biotina. Ahora ya sé por qué me creció bastante el cabello. Entonces si consumo 2 gomitas del osito equivalen a 5 miligramos. En cambio si consumo 2 gomitas de las WONU equivalen a 0.12 miligramos. O sea que es una babita. O sea que para poder llegar al equivalente de una sola gomita de la SUGAR. Necesito comer alrededor de unas 40 a 80 gomitas de las WONU. Pero eso sería malísimo ya que las WONU tiene demasiado sodio y demasiada azúcar. Así que no vayan a hacer eso. Recuerden que esta tabla simplemente es una comparativa de las dos gomitas. Para ver si de verdad vale la pena consumir las WONU. El que sigue es el ácido pantoténico. Una gomita de la WONU equivale a 2 miligramos. A comparación de una gomita de la SUGAR equivale a 2.6 miligramos. En si a las WONU le falta un 30% para llegar a una gomita de la SUGAR. El ingrediente que tienen las dos gomitas es el yodo. La WONU tiene 0.06 miligramos. Y en cambio la SUGAR tiene 0.021 miligramos. En si la WONU se excede un 185.71% de yodo. Las siguientes son los carbohidratos. De la WONU son 2140 miligramos por gomita. Y de la SUGAR son 2000 miligramos por gomita. Aquí la WONU se excede un 7% de carbohidratos. En cuestión del azúcar la WONU tiene 2100 miligramos por gomita. Y la SUGAR tiene 1500 miligramos por gomita. En total la WONU se excede un 40% de azúcar por gomita. Viendo esta tabla y comparándola en lo personal a mi lo que me interesa es la biotina. Ahora vamos a ver otra tabla donde ninguna de las dos vitaminas contienen los mismos ingredientes. En cuestión de la SUGAR contiene vitamina E que viene siendo 6.82 miligramos por una gomita. Contiene zinc que es 1.35 miligramos por gomita. También contiene bitartrato que viene siendo 0.04 miligramos. La verdad no sé qué es eso pero si entras a la página y ves la tabla nutrimental que tiene la página oficial. Van a ver que en la página no incluye el bitartrato. Pero en la etiqueta del bote sí contiene ese ingrediente. Y ya por último contiene inositol. Que por gomita viene siendo 0.02 miligramos. Ahora vamos con las WONU. Estas contienen colágeno hidrolizado. En sí contienen muchísimo colágeno. Cada gomita contiene 81 miligramos de colágeno. Y ya por último contiene calcio. Contiene 10 miligramos de calcio por gomita. Esos son los ingredientes que no coinciden ninguna de las dos vitaminas. Busco vitaminas que contengan biotina. Pero en este caso las WONU viendo la información nutrimental así detallada. Tienen como la cuarta parte de un granito de azúcar. O sea casi no tienen nada de biotina. Como pudieron ver en la tabla. Está difícil que estas vitaminas de WONU se comparen con estas vitaminas de sugar. Ya que la cantidad de biotina es casi nula. O sea casi no tiene biotina. Si ustedes dicen que a la sugar no les funcionó. No les sirve. No ven resultados. Imagínense con estas vitaminas. O sea con estas si no van a ver absolutamente nada de cambio. Bueno eso creo yo. Falta probarlas. Por eso las compré para probarlas. Como les he dicho en otros videos para ver resultados acerca de vitaminas para el cabello. El tratamiento tiene que ser mínimo de 3 meses. Si en 3 meses no ves ningún cambio. Eso significa que no funcionan esas vitaminas. Como les dije anteriormente este video simplemente es una comparación de la información nutrimental de las gomitas WONU con mis gomitas favoritas. Ya que estas son una maravilla. Por cierto ya no les dije los ingredientes de preparación de estas gomitas. Lo que contienen es azúcar, jarabe de glucosa, grenetina hidratada, colágeno hidrolizado, mezcla de vitaminas y minerales, vitamina C, ascorbato de sodio, calcio, niacinamida, ácido pantoténico, vitamina B6, vitamina A, biotina, ácido fólico, yodo, vitamina D3 y vitamina B12. Ácido cítrico, sabor natural frambuesa, colorante natural betabel y benzoato de sodio. Estos son los ingredientes de preparación que tiene esta vitamina. Así que si sabes de donde proviene la grenetina probablemente este producto, estas vitaminas no te vayan a gustar. Y bueno ahora vamos a ver los ingredientes de preparación de estas gomitas. En sí contiene jarabe de glucosa, azúcar, agua, pectina, ácido cítrico, citrato de sodio, aromas naturales, dióxido de titanio azul 1, aceite de coco y cera de carnauba. Como pudieron escuchar estas no contienen ingredientes de origen animal, aparte dice que no es testeado en animales y no contiene gluten. Y como pudieron ver en cuestión de biotina ya saben cuáles son las mejores vitaminas para hacer crecer el cabello. Aunque en lo personal como compré estas vitaminas les voy a dar la oportunidad para ver si de verdad funciona. Aunque no me gustan mucho porque contiene demasiado sodio y demasiada azúcar. En sí como yo estoy viendo estas gomitas de bono estoy viendo que son un dulce bastante caro. Porque en sí vitaminas casi no tiene biotina, pero si tiene demasiado colágeno. Como consumidor o como consumidora te recomiendo que cheques detalladamente la información nutrimental de las vitaminas que vayas a comprar. Aparte la información que viene aquí es un poco complicada de entender ya que viene por porciones, porciones de 100 gramos, de 200 gramos, de 150 gramos. Y cada porción viene por micro gramos o por unidad de concentración. En lo personal yo compré estas gomitas por la cantidad de biotina que tenía, pero nada que ver. La cantidad de biotina viene por porciones de 100 gramos, no viene por gomita. Así que ten cuidado no te vaya a pasar lo mismo que a mí, ya que yo creía que era por gomita y no es por porción de 100 gramos. En este caso, en este tipo de gomita son por porciones de 100 gramos. Tal vez en otro tipo de vitaminas pueden ser porciones por 150 gramos, 200 gramos. En sí puede variar. Y bueno, esto sería todo. Espero que les haya gustado y me gustaría saber si ustedes han probado algunas de estas vitaminas. Especialmente me gustaría saber si tú has probado estas vitaminas bono de Belinda. Si te funcionaron, si no te funcionaron, si te gustó, si no te gustó. Especialmente la consistencia y los ingredientes. Y también me gustaría saber si tú ya sabías acerca de estas gomitas de Belinda. Porque yo no. Hace poco me enteré que existen. Y antes de que vayas aquí abajo en los comentarios a contestarme. Recuerda de reventar el botón de me gusta, compartir este video y seguirme en todas mis redes sociales. Y nos vemos en el siguiente video. Y nos vemos en el próximo video.